muy buenas tardes tengan todos ustedes sean bienvenidos este su programa c7 correr este espacio que tiene aquí c7 jalisco para todos ustedes los amantes del deporte y por supuesto de la corrida en particular es un gusto tenerlos por aquí muchas gracias por estarnos sintonizando por acompañarlos una vez más a esta emisión de su programa c7 correr antes que otra cosa pasen agradezco a nuestro equipo de producción que hace posible que este programa llegue a todos ustedes el equipo de producción encabezados por el buen luis borboa el día de hoy haciendo mancuerna con el buen álvaro y david ahí contestando los teléfonos de las muchas llamadas que espero que tengamos el día de hoy bueno pues como lo hace como nos hacen favor de hacerlo semana a semana y bueno pues justamente espero que tengamos muchas llamadas porque el tema que tenemos el día de hoy bueno tenemos dos temas de hecho el día de hoy para platicar bueno pues para que nos compartan sus experiencias como les pregunto cada semana si han participado en algunas de las muchas carreras que hay en la zona metropolitana si se ha animado a participar a hacer deporte a caminar a trotar a correr lo que usted guste pero como le repito cada semana que haga de la actividad física un estilo de vida eso es lo importante que se anime que se motive que se contagie de ese entusiasmo que tratamos de transmitirle en cada emisión de su programa c7 correr y bueno pues antes también de que otra cosa suceda pues déjenme platicarles que el día de hoy tuvimos a la invitación de una rueda de prensa que organizó la empresa hub sport que tiene por ahí una carrera de trail ya se acuerdan las chodeas que tuvimos aquí algunos amigos de trail bueno pues este esta faceta del correr que está siendo volviéndose muy popular bueno pues va a haber otra carrera interesante en el bosque de la primavera para el próximo 4 de octubre pero a ellos los vamos a tener este dios mediante quede invitados el próximo 30 de septiembre pero bueno pues irá para que se vayan poniendo ustedes las pilas para esa competencia que es el próximo 4 de octubre y por supuesto también para nuestros amigos de somos chapu ahí encabezados por el gran meño que nos invita a todos a participar este próximo sábado este sábado este fin de semana allá a las cinco y media de la tarde en toda la zona chapultepec donde se reúne este popular grupo de corredores de somos chapu súper entusiastos todos estos amigos como no acordarnos de maria r como les digo del buen meño que los tuvimos aquí hace algún tiempo pues ellos nos invitan allá a hacer una carrerita el próximo sábado son inscripciones totalmente gratuitas la carrera va a empezar a las seis y media pero pues hay que llegar de las cinco treinta para ahí para ambientar para registrarse y todo y pues para acompañarlos en esos recorridos padrísimos que tienen alrededor de esa zona tan particular tan padre tan bonita tan tan llena de algarabía como es la zona de chapultepec entonces pues ojalá que tengan mucho éxito los invitamos a todos ustedes a que los acompañen pero pues bueno vamos a centrarnos después de todo eso en nuestros invitados del día de hoy el día de hoy tenemos dos temas como les comentaba en un inicio y bueno les voy a permitir presentar aquí el primer tema que aquí nuestros amigos que viene a promocionar el primer foro latino caribeño de resiliencia y psicología del deporte para lo cual les doy la más cordial bienvenida y son tan amables en presentarse muchas gracias soy elizabeth mora y venimos representando a la sociedad mexicana de psicología del deporte y al corporativo luxor estamos realizando este primer foro latino caribeño y bueno bien mencionabas la actividad física como estilo de vida muchas veces tenemos situaciones difíciles en nuestra vida y la resiliencia nos ayuda a eso no como reestructurar nuestro estado emocional a través de alguna actividad y lo que queremos es conjuntar la psicología del deporte a través de la resiliencia para buscar un sentido y calidad de vida ese va a ser la intención de nuestro foro que se va a realizar el 19 de septiembre en las instalaciones de la tachapalita excelente bueno ahorita vamos a ir desmenuzando todo eso porque lo cual para muchos la terminología resiliencia bueno pues vamos a empezar por desdoblar un poquito esa terminología y todo como va a estar compuesto nos acompaña también por parte de de este simposio a qué tal soy el maestro en estos reyes rubio soy embajador latino caribeño latinoamericano perdón de resiliencia en guadalajara avalado por la unam y director de corporativo luxor pues precisamente el término de resiliencia es el arte de reconstruir el dolor para darle un nuevo sentido es sacar toda la cuestión adversa una cuestión positiva una cuestión que no mentalice al al atleta al deportista y todas las personas que están rodeando a esta a este núcleo del deporte de una cuestión como de un afrontamiento asertivo de cualquier situación caótica y la actividad física no solamente es una cuestión física valga la redundancia sino también todo un estatus a nivel emocional y a nivel cognitivo super interesante super interesante ya habíamos tenido hace algún tiempo aquí en la participación de una maestra en psicología que nos estuvo platicando precisamente de la preparación mental previa a la competencia durante y pos competencia entonces este foro va a ser muy interesante y bueno vamos a ir platicando de ello vamos a ir que nos amplíen un poquito los conceptos y los ponentes que van a estar porque bueno por ahí revisando la información que nos hicieron favor de compartirnos vienen ponentes muy muy interesantes todas unas autoridades en la materia pero bueno también están con nosotros aquí parte del equipo organizador de la carrera clásico de la afición esta carrera que en lo particular me llama muchísimo la atención porque no recuerdo una carrera una competencia que es que replique en un mismo año una segunda edición y pues indudablemente es de suponer que la razón por la que lo están haciendo pues obviamente es por el éxito que tuvieron en la primera edición pero bueno pues nos van a platicar de eso y para ello también les doy la más cordial bienvenida aquí a las dos señoritas que nos acompañan muy buenas tardes buenas tardes jorge muchas gracias por la invitación soy vanessa curiel representante de crido occidente del área de relaciones públicas y recaudación y como tú bien dices pues nosotros como como fundación estamos constantemente en búsqueda de iniciativas estrategias pues para poder obtener los recursos para el mantenimiento de nuestro centro de rehabilitación de aquí de occidente y sobre todo en beneficio de nuestros 3500 pacientes y sus familias que tenemos aquí en nuestro estado no y también no nada más del estado sino que vienen desde colima desde sinaloa inclusive eeuu y es por eso que creamos alianzas no estas alianzas como lo hicimos ahora con top sports para la carrera de la afición y buscamos que sean instituciones que que tengan fin de nuestra misma visión nuestros valores y precisamente es la parte de la unión de la sociedad y la paz no es por eso que que venimos con esto clásico de la afición excelente excelente y también nos acompaña soy kenia de ávila de parte de top sports que es la empresa ahora sí que meramente organizó que organiza esta carrera por segunda vez aquí en la ciudad de guadalajara pues estamos con mucha emoción de poder en esta ocasión que sea una carrera a beneficio del crid de occidente la verdad nos entusiasma muchísimo poder ayudar y compartir esta experiencia y unir lazos para poder recabar dinero para beneficiar a estos niños no que la verdad creo que vale la pena pues ahora sí que unir el deporte con una fundación creo que es una experiencia que les va a brindar algo muy positivo a las personas que que se unan no pues excelente eso es una cosa genial maravillosa en lo particular la verdad que cada que tenemos oportunidad de platicar con diferentes comités organizados que nos han hecho favor de visitarnos a lo largo aquí de las emisiones de c7 correr créanme que de las que más me emocionan precisamente son estas cuando las carreras además de todo tienen una causa una causa como como es esta importante entonces usted amigo corredor además de estar participando de animarse a realizar una actividad que le encanta le fascina como lo es a todos los que estamos por aquí que es el correr además lo hace como una causa va a apoyar una noble razón de organizar un evento como esto entonces una doble motivación para que usted decide inscribirse en esta próxima competencia es participar ser parte ser este contribuyente a esta buena causa y pues realizar la actividad física que tanto nos gusta que es el correr y bueno precisamente de esta competencia pues tenemos cuatro cortesías para ustedes cuatro cortesías dos para los que son súper fans de las chivas dos para los que son súper fans del atlas y tenemos una cortesía más de la carrera lince que va a ser este fin de semana la realidad es que esta cortesía era para mí me la obsequiaron los amigos de ahí de de lince pero no voy a poder estar entonces para que no se desperdice pues prefiero mejor compartírselas a todos ustedes y entonces tenemos cinco cortesías el día de hoy cuatro para la carrera de esta clásica de la afición de la cual nos van a platicar ahorita todos los pormenores de este evento y una más para la carrera de lince en bugambilias que es este fin de semana y bueno ya sabe usted la manera de ponerse en contacto con nosotros a través de la línea telefónica que va a aparecer ahí en sus pantallas a través de la página de facebook coméntenos pregúntenos o salúdenos simplemente y externos su deseo de que lo consideremos para una de las cinco cortesías que vamos a estar obsequiando el día de hoy y con eso usted tiene para que lo tomemos en cuenta para ello pero bueno pues vamos a entrar en materia en los dos temas que tenemos el día de hoy que son sumamente interesantes y bueno pues vamos a regresar aquí con los amigos del foro latino caribeño de resiliencia y psicología del porte el deporte y voy a dejarles la pregunta aquí en el aire porque ya estamos a punto y no se nos va a ir al corte pero me gustaría preguntarles antes de que nos vayamos a este primer corte que nos amplíen un poquito el concepto el concepto que nos expliquen así con ahora sí que con peras y manzanas lo que es la resiliencia la manera en que podemos este hacerlo y sobre todo como los corredores y el deportista en general pudiera utilizar o apalancar esa situación en algo sumamente positivo que le pueda brindar un mejor resultado en el deporte que está practicando de eso y más regresamos en un momento más a su programa c7 correr programa c7 correr estamos iniciando aquí el segundo segmento si usted no está sintonizando en este momento pues le doy nuevamente la más cordial bienvenida aprovecho para comentarles que estamos transmitiendo totalmente en vivo a través de la multiplataforma de c7 jalisco esto es los canales c7 análogo 25.1 digital triple w c7 jalisco esto es la multiplataforma de c7 jalisco para ustedes y bueno antes de pasar aquí a la pregunta que dejamos en el aire me permito comentarles aquí que las amigas que vienen por parte de la cara a la afición nos piden que cuando ustedes si deciden este que los los incluyamos para las rifas las cortesías si digan por cuál por cuál sería si quieren que los incluyamos para la rifa de las dos cortesías del atlas o las dos cortesías de chivas porque son así dos y dos las que tenemos o si usted desea que lo consideremos para la carrera del lince de este fin de semana pues también nos hace favor de especificarnos eso para que la la rifa sea totalmente transparente rápida fácil ya sabe que lo vamos a hacer en los últimos cinco minutos del programa y bueno pues dejamos una pregunta aquí en el aire para nuestros amigos aquí del foro de resiliencia y psicología del deporte si son tan amables sí claro que sí pues profundizando un poquito más en lo que es el concepto de la resiliencia dentro de lo que es la cuestión de la psicología del deporte tendría que citar a cirrus borrell porque él precisamente nos habla de la resiliencia es una oposición a la ruptura entonces qué es esto mucha gente puede estar como muy muy bien preparada físicamente pero al momento de entrarle a la competencia de alto rendimiento hay veces que llega a desconcentrarse por cuestiones completamente emocionales o cognitivas entonces aquí lo que lo que suma la psicología y la resiliencia es precisamente es buscarle este sí este sentido y calidad de vida a este a este deportista para que pueda afrontar de manera asertiva cualquier tipo de competencia entonces esto por medio de un buen manejo de emociones por un buen liderazgo por esta por esta cuestión del efecto burbuja que es el efecto burbuja precisamente a lo mejor cuando está en el momento de ahí de la mera competencia pues literal estar dentro de una burbuja y todo lo que ocurra fuera de de su entorno no lo vaya a desconcentrar de esa misma de esa misma situación de ese momento o sea sino que esté como potencialmente preparado para poder dar como asertividad a la a la competencia correcto no permitir que en ninguna situación ajena a lo que es en la competencia el momento que va a vivir en los siguientes momentos lo afecten y esa preparación física que tuvo no se vaya por la borda de alguna manera así lo podríamos traducir o entender definitivamente si es la manera como podemos comprenderlo también desde el abordaje de la psicología del deporte tenemos que entender que todos los procesos cognitivos relacionados con la actividad física con el entrenamiento deportivo y el entrenamiento mental nos van a dar las claves para tener el éxito que estamos deseando tanto en esta parte como podría ser las carreras o la actividad física como en el deporte de alto rendimiento psicología del deporte tiene todas las bases para poder entender la perspectiva de bueno cómo estamos trabajando nuestras emociones la mente y en los diferentes estadios tanto del entrenamiento deportivo como ya en las verdaderas competiciones pues y dentro del foro latino caribeño tendremos esta parte de la perspectiva de cómo unir la parte de cómo buscar el sentido de la calidad de vida desde la ciencia de la psicología del deporte no olvidemos que es una ciencia hay los ponentes que vendrán tendrán la oportunidad de cómo de compartir todas estas vivencias desde método científico de lo que se trabaja con deportistas de alto rendimiento y entender cómo si queremos lo que todo mundo buscamos sentirnos felices sentirnos contentos sentirnos plenos desarrollarnos en nuestra vida y bueno qué mejor que a través de la actividad física no olvidemos que somos el primer país con obesidad infantil con obesidad ya en el adulto y bueno sólo a través del ejercicio podemos comprender cómo podemos unir nuestra mente nuestro cuerpo nuestro espíritu y eso es lo que queremos trabajar dentro de este foro latino caribeño excelente bueno pues ahorita le damos a los manos les voy a pedir que nos platiquen bueno pues ya dónde la fecha la manera de poder ser parte de este foro y en fin detalles este inherentes a la organización de un evento pero en un momento más regresamos aquí con nuestros amigos del foro latino caribeño pero ahorita vamos aquí con la carrera de la afición y bueno pues la primera pregunta que les haría aquí a nuestras amigas invitadas es la fecha cuándo va a ser la fecha lugares de inscripción la distancia en fin todos los pormenores técnicos y son tan amables de compartírselos aquí a todo el vasto auditorio de c7 correr claro que sí jorge mira bueno la fecha es el 11 de octubre domingo el lugar de inicio digamos el arco de meta y de salida es era en plaza gran patio plaza este está a un costado de andares ay 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 donde está esa esa tienda este departamento no departamental de supermercado de supermercado muy grande y un café también famoso ya ya un lado de de virreyes exactamente ahí ahí tendremos lo que es el inicio de nuestra carrera será a partir de las ocho treinta de la mañana estaremos ahí esperándolos también contaremos con lo que es un hospital y te a cargo de la boquita que nos está apoyando de esta manera en esta carrera y bueno ahí obviamente tenemos un espacio para lo que es invitados especiales medios obviamente y patrocinadores ahí nos estarán acompañando es a las ocho treinta de la mañana les recuerdo y bueno pues ahora sí que recordarles que su inscripción es el donativo para el crédito occidente que la verdad pues se me hace pues una doble motivación como tú comentabas ahora sí que pues a donar al mismo tiempo y bueno al mismo tiempo es esta parte de pues ahora sí que ganarle entre rojinegro y rojiblanco pues a ver quién gana porque la vez pasada ganaron los rojinegros con un tiempo de ciento setenta y dos horas treinta y nueve minutos y cuatro segundos mientras los rojiblancos quedaron con un tiempo de ciento ochenta y seis horas cuarenta y seis minutos y cuarenta y siete segundos eso precisamente que nos hace favor de compartirnos mi estimada este nos preguntaba francisco caro él precisamente participa por una cortesía por los rojinegros y preguntaba quién ganó bueno pues mira ganó precisamente al equipo al que le vas mi estimado francisco que además es un fiel seguidor del del programa al cual le envío un cordial saludo y bueno pues me gustaría también que nos platicarás la distancia que se va a hacer el recorrido la entrega de paquetes claro que sí mira es una carrera de cinco y diez kilómetros es una ruta que obviamente está avalada por la comisión de ruta de la federación mexicana de asociación de atletismo esto actualmente son cinco y dos kilómetros comenza lo que tengo en gran patio plaza y la de cinco kilómetros sube por avenida universidad igual que la de diez nada más que hay un retorno y ahí ya bajan y vuelven a donde mismo y la de diez si se amplía por todo juan palomar y arias y este llega hasta naciones unidas y de regreso si es algo es algo extensa pero la verdad es que mucha gente nos ha comentado que se les hace una ruta interesante algo también pues como un reto para ellos porque está una subida algo en pina yo la verdad no me atrevería a hacerlo pero si si está muy competitiva esto sí como no bueno pues hace poco que es bueno relativamente poco que esa esa zona de la zona más de Guadalajara se abrió en lo que sí he tenido oportunidad de ir a correr con mi grupo en más de alguna ocasión y si vaya que tiene sus subidas muy interesantes por ahí el aunado ahí o muy cerca de de lo que es la autónoma de Guadalajara por único y toda esa toda esa zona que este que quedó muy padre pero pues sí si tiene un grado de dificultad bastante interesante entonces va a ser un doble reto va a ser un doble reto esto porque va usted a participar aquí los que son así como que bien aficionados al al atlas o a las chivas bueno pues mire una manera muy particular de hacerlo traducido a correr que es lo que nos gusta a nosotros va a ayudar va a contribuir a una noble causa y además va va a participar una una ruta que vuelvo a repetirlo es todo un reto sin duda alguna el realizarlo donde son las inscripciones cuando y en qué horarios va a ser la entrega de paquetes las inscripciones tenemos varias vías está por la página de top sports que es www.topsports.com.mx tenemos también en innovesport que son son las inscripciones en físico y tenemos una muy interesante que es para todos aquellos que dicen yo quiero ver que realmente esté ahí mi nombre y que el donativo vaya al crido occidente y es por parte de la página de alcancía digital teletón es una plataforma que ya está desde el 2013 con nosotros como parte de la fundación en la que es como si fuera un boteo pero electrónico que se puede subir a las redes sociales y nos permite que nosotros inscribamos gente como en los eventos que que realizamos ahí es igual rápidamente les voy a comentar cómo es la inscripción es www.alcanciadigitalteletón.mx se van al apartado de empresas y tenemos ahí la alcancía digital del clásico de la afición en el que se van a inscribir mediante el botón de donar porque acuérdense su inscripción es un donativo para la fundación y ahí ya van a llenar todos sus datos les recomendamos que si van a inscribir a varias personas ahorita inclusive que mencionaba los de los grupos tenemos también un por ahí un detalle muy padre para quienes inscriban en grupo pues obviamente va a haber también algún beneficio para para los que corren pues digamos como parte de grupo de corredores les recomendamos que sea de uno por uno porque les recordamos que obviamente como todo donativo pues tiene un recibo deducible para para todos ustedes lo podemos generar mediante la página de fundación teletón excelente bueno pues bien hay muchos beneficios hay muchas cosas muy interesantes pero la más importante es que usted va a contribuir una noble causa va a hacer deporte va a disfrutar de lo que le gusta que es correr entonces son muchas razones interesantes para que ponga en su agenda en la fecha del 11 de octubre y participe en esta carrera clásico de la afición el costo de inscripción cuánto es es de 300 pesos de aquí hasta el 20 de septiembre a partir de ahí del 20 de septiembre al 11 de octubre bueno al 10 de octubre que es la carrera será un costo de 300 150 pesos correcto así la entrega de paquetes donde y en qué horario va a ser va a ser el sábado 10 de octubre en la misma plaza en gran patio plaza a partir de las 8 de la mañana estaremos ahí entregando los paquetes a todos nuestros participantes y se extenderá hasta es hasta las 2 de la tarde hasta las 2 de la tarde entonces tiene de las 8 de la mañana a las 2 de la tarde para poder este recoger sus sus paquetes en el caso de ustedes amigos que se ganen alguna de las cuatro cortesías bueno pues aquí vamos a llenar sus datos para que traten de ahorita que estén comunicados en sería telefónica de sus datos completos los vamos a dejar aquí a nuestras amigas para que se lleven ellas el talón de inscripción y usted va a venir a recoger aquí a las instalaciones de C7 Jalisco Avenida México y Francisco Rojas González su taloncito con el que usted va a poder recoger su paquete el día y la hora que acaban de mencionar pero bueno de eso y más regresamos en un momento más aquí a su programa C7 Correr estamos de regreso aquí en su programa C7 Correr muchísimas gracias por estar aquí en contacto con nosotros que estamos recibiendo como cada semana muchísimas llamadas muchísimos contactos acá por la página de Facebook lo cual me permite una vez más agradecerles de verdad el favor de contactarnos el favor de sintonizarnos hacer de este programa el suyo el preferido espero bueno pues vamos a darle salida aquí a las llamadas para poder ir platicando aquí con nuestros amigos porque luego se nos van a juntar mucho y tenemos aquí al buen Manuel Market que dice que quiere participar por la carrera del INSE con todo gusto mi estimado el buen Fashe Dani por la carrera de la afición del ATLAS muy bien Federico Velasco de la Colonia Mezquitán Country muy buena labor de las invitadas saludos a todos los del staff participa por la carrera del INSE muy bien Osvaldo Velasque saludos al conductor muchas gracias mi estimado nunca se pierde el programa que siempre me motiva a correr me parece excelente es algo que de verdad tengo como objetivo motivarlo y si de verdad lo estoy consiguiendo pues genial ánimo y dice que participa por la cortesía de la carrera supongo y del ATLAS bueno aquí puros atlistas dios mío luego Adriano Salcedo saludos aquí al Conquer muchas gracias muy amable el programa está excelente muchas gracias por ello y participa por la cortesía de que igual que pues también del ATLAS que onda con las chivas le voy a decir Cintia La Torre Colones Jardines de Nuevo México participa las cortesías de chivas ah ya por fin una que de las chivas Miguel Chávez Silva saludos a Jorge muchas gracias mi estimado muy amable excelente programa participa por las cortesías de chivas arriba las chivas pues aquí lo tenemos mi estimado Humberto Baez felicita el programa saludos a todos participa por la cortesía de chivas muy bien Ana Cristina a la torre participa por la cortesía de chivas saludos a todos igualmente para ti Daniel Guzmán participa por las cortesías afición chivas saludos a un servidor los invitados igualmente para ti campeón muchas gracias Manuel Guzmán participa por la carrera del INSE excelente programa muchas gracias que nunca se lo pierde me parece excelente Juanita Esparza excelente programa saludos a todos los deportistas que aunque ella físicamente ya no puede correr le desea a todos una muy buena carrera saludos a todos ánimo Juanita hombre siempre es un gusto un placer tenerte aquí en contacto que seas nuestra fan nuestra seguidora me da muchísimo gusto saber que estás sintonizando el programa Alejandro Chávez participa por la cortesía de chivas y una casta suene y suene el facebook ahorita lo atendemos y vemos que nos dicen por allá pero vamos con nuestros amigos aquí del foro latino caribeño para que nos platiquen así rápidamente cómo podemos ser parte de este foro la fecha el lugar todo si son tan amables adelante pues bien este foro es el primero que lo hacemos de esta magnitud pero llevamos como antecedentes tres tres seminarios estatales sobre resiliencia deportiva y en esta ocasión dentro del marco del centenario del atlas chapalita precisamente es que se va a llevar a cabo este foro latino caribeño el día 19 de septiembre dentro de sus propias instalaciones en donde precisamente C7 con un buen Gabriel que nos apoya en la parte de promoción y dar a conocer el concepto de la resiliencia deportiva pues este es un espacio en el cual va dirigido pues a todas las personas que estén involucradas con el deporte estamos hablando atletas, estamos hablando entrenadores, estudiantes de carrera de cultura, física, deportes y de hecho los familiares de las propias personas que están encaminadas o enfiladas en esta línea con sus hijos y pues para mayores informes tenemos lo que es la página de internet www.luxor.com.mx también en redes sociales estamos ahí en Corporativo Luxor y lo que es en la Sociedad Mexicana de Psicología del Deporte o a los teléfonos 3310 47 8563 y también lo que es al teléfono 33 38 14 63 17 entonces pues uniendo fuerzas del club atlas chapalita Corporativo Luxor y lo que fue la Sociedad Mexicana de Psicología del Deporte pues se logró hacer un convenio para que pudiese tener un costo bastante accesible para lo que es toda la comunidad en general que esté dentro de esta línea es de 650 pesos lo cual te acredita talleres y lo que son estas conferencias que viene pues desde Cuba nuestro buen amigo Francisco García Bucha viene desde Puerto Rico también Abderramán pues aquí de México tenemos a Guillermo de Yamari pues la misma Eli Mora su servidor y un gran grupo de expertos que desde la propia experiencia de cada uno de ellos van a enriquecer a todos los asistentes desde cómo plantear estos conceptos dentro de la propia dentro de la propia resiliencia y psicología del deporte excelente excelente estamos amigos pues bueno ya saben ampliamente aquí la información respecto a este foro que se va a llevar a cabo ya en próximas fechas cercanas y todo y bueno pues usted ya sabe son temas muy interesantes que para todo buen deportista como tratamos de ser todos los que estamos por aquí compartimos este programa bueno pues esperamos que sea de su interés es interesante es importante para todo buen deportista bueno pues empaparse de todo lo relacionado con la actividad física que le gusta que le interesa pues para hacerlo de mayor calidad con mayor eficiencia con todo el plus que puede ser para realizar las actividades de mejor manera de mejor forma y bueno pues en un momento más vamos a regresar aquí con nuestros amigos de este foro para que nos den unos últimos detalles pero bueno pues regresamos nuevamente aquí con nuestras amigas de la carrera de la afición y bueno pues para el CRIT me gustaría saber yo concretamente en una carrera con causa como lo es esto para el CRIT que significa el estar este recibiendo o siendo parte de un evento como este realmente ustedes como CRIT participan o se integran con alguna con alguna frecuencia en actividades de este corte deportivo o son primeras ocasiones que lo hacen platícanos un poquito para que la gente sepa y bueno también se motive como lo veo diciendo para que ustedes participen en este evento que no solamente va a ser una carrera más es una carrera de la afición esta carrera que ya me están preguntando por aquí en redes sociales que si no termina en pleito por ahí yo espero y supongo que para nada pero que sí que sea una motivación más para echarle muchísimas ganas a esta próxima carrera ¿qué dicen aquí mi amiga del CRIT? pues precisamente buscamos un clásico sin violencia entonces la verdad es que no, nunca hemos, bueno el año pasado no hubo ningún percance y sabemos que este año tampoco lo será porque buscamos como te mencionaba pues esa paz, esa unión, esa suma de voluntades y para nosotros como CRIT pues es muy importante mantener esta unión y vernos también que la gente nos conozca, ahorita traemos una campaña muy fuerte de Teletón Abierto que voy a aprovechar para invitarlos conozcan un CRIT, acérquense al CRIT más cercano aquí tenemos uno muy cerquita de la estación del Tren España y ahí los esperaremos, vamos a resolver todas sus dudas esos mitos, esos cuestionamientos que de repente podrían pensar que llegan a perjudicar pero pues la verdad es que como fundación somos muy transparentes y traemos precisamente por eso es que podemos aliarnos con muchas instituciones y con muchos benefactores porque si no fuéramos transparentes pues la verdad es que ni siquiera se fijarían en nosotros para podernos apoyar y realmente nosotros buscamos esa parte de ayudar a nuestros niños y se va a ver, se va a palpar ustedes como aficionados y como corredores cuando vean cuánto es lo que recaudamos pues lo van a poder medir en sillas de ruedas, en cirugías, en prótesis en tantos niños que tenemos con una lista de necesidades pues realmente grande entonces van a saber ustedes específicamente qué fue lo que nosotros entregamos pues ahora sí que a cambio de su donativo y a los que quieran ir inclusive hasta entregarlo pues se puede hacer también nosotros buscamos esta parte de que ustedes se comprometan con nosotros pero también nosotros ser transparentes correcto, bueno pues pues miren así ni modo que digan que no mis estimados amigos claro que sí, anímense, participen, motívense a ser parte de este evento y además hay dos distancias para la gente que dice bueno pues apenas estoy así como que empezando como que me estoy animando a incorporarme a este del mundo de los corredores bueno pues hay dos distancias entonces la de 5 kilómetros que se presta más para la gente que va iniciando que apenas está haciendo del correr lo que les hemos dicho, un estilo de vida y para los que tengan un poquito más de experiencia que digan va el reto de esas subidas de Juan Palomar que nos platicaban hace un momento pues que dicen vamos por ese reto pues para ellos está esa distancia de 10 kilómetros pero está abierta para todos ustedes y además como lo volvemos a reiterar esta carrera con causa para el CRIT que es una institución que da ayuda a muchas personas que lo necesitan y todo y con esa transparencia con la que nos platica con la que nos comparte que puede desarrollarse bueno pues una vez más los invitamos a que se integren a esto bueno aquí por Facebook nos saluda la gran Angélica de la Torre nuestra gran amiga y super fan también a quien le dio un cordial saludo y nos pide que la anotemos para la cortesía de las chivas y claro que sí con todo gusto Ramiro Esquivel también nos envía cordiales saludos aquí por Facebook y también pide que la anotemos para las cortesías de chivas y Marilu James ella pide que la anotemos para las cortesías del Atlas y bueno pues aquí parece que las chivas están comenzando a tomar vuelo y son los que están aquí marcando más y haciéndose presentes para que participen en estas cortesías les vuelvo a recordar a todos ustedes mis estimados amigos para que en el momento que tengamos la rifa de las cortesías no nos agarren las prisas les recordamos que estamos rifando cuatro cortesías para esta carrera de la afición dos para el Atlas dos para chivas por eso es que les pedimos que nos especificen para cuál quiere que los incluyamos tenemos una cortesía para la carrera del INSE entonces de esta manera le vamos a hacer la rifa que como usted sabe lo hacemos en los últimos cinco minutos del programa pero bueno de eso y más volvemos en el último segmento de su programa C7 Correr estamos de regreso aquí al último segmento de su programa C7 Correr y bueno pues vamos a darle aquí salida a sus llamadas que ya no han tomado vamos a dar a pasar a las cortesías por aquí nos contactó el buen Humberto Baez aquí por la red de Facebook y él nos hacía una pregunta que con todo gusto lo voy a compartir en primer lugar él quiere que lo tengamos en cuenta para las rifas de la cortesía del Atlas y ahí te vamos a poner mi estimado Humberto él dice que es un adulto mayor y que le gustaría le sugeriría aquí a todos los comités organizadores que también a los adultos mayores los consideraran porque en primer lugar pues son participantes frecuentes y también los exhortaría a los comités organizadores pues a que les hagan un descuento así como les hacen descuento en muchas otras áreas y situaciones de la vida cotidiana pues también nos dice oye pues diles ahí que les hagan manita de puerco a los organizadores para que los adultos mayores los consideren yo creo que sí, sí vale la pena por supuesto que los consideren aquí a los adultos mayores para que en general los comités organizadores consideren eso la realidad es que sí yo sí sé que en varios eventos sí consideran esa situación mi estimado Humberto pero bueno así como tú me haces favor y me solicitas mi opinión es que sí que sí lo fuera y dejamos aquí el comentario al aire para el comité organizador que está aquí con los acomeos el día de hoy y para los comités organizadores de las muchísimas carreras que hay en la zona metropolitana Meño, el buen Meño Manuel aquí de Somos Chapo él pide que lo incluyamos también para las cortesías del Atlas Miguel Galván él nos pide que lo incluyamos para la carrera del INSE Lilia Esparza participa en la cortesía del INSE con todo gusto estuvo estuvo de programa siempre motiva a practicar el deporte saludos a todos ah pues excelente mi estimada Lilia qué bueno que así lo veas y así lo sientas José Juan Tinajero participa por la cortesía de la afición de Chivas saludos a todos sobre todo a los corredores por supuesto a los corredores ánimo y luego Juan José del Real de la colonia CERN felicita a un servidor muchas gracias está muy bueno el programa y siempre atento a correr pues aquí no nos pusieron si quieres que te incluyamos en la cortesía mi estimado si supongo que no nos pusieron es que no es así ¿verdad? así en cuál quiere que lo pongamos en el INSE ya me dijeron que en el INSE con todo gusto te incluimos Verónica Latorre saludos a todos a Jorge y a los invitados muchas gracias participa por la cortesía del Atlas con todo gusto Tania Latorre participa por la cortesía del Atlas saludos a todos Víctor Daniel Chávez de la colonia Chapala participa por la cortesía de Chivas y saludos a todos los deportistas claro que sí Ingrid Topete participa por la cortesía de Chivas excelente programa es un excelente motivador ah bueno por favor ¿qué me haces campeón? muchas gracias muy amable no Ingrid Ingrid muchas gracias Ingrid muy amable Marco Nieves de la colonia Jardines de Nuevo México participa por la cortesía de las Chivas y saludos a todos bueno pues aquí tenemos bastante participación y bueno pues como les decía al momento antes de que nos atropelle el tiempo pues no voy a tener más que agradecerles aquí a nuestros invitados a nuestros cuatro invitados pues muchas gracias muy amables por habernos acompañado el día de hoy y bueno pues les pido que hagamos una pequeña recopilación de lo que son sus diferentes eventos que una vez más inviten aquí al vasto público de C7 Correa a que participen y bueno pues el micrófono es suyo muchísimas gracias retomando lo que comentaba el señor Humberto ciertamente la actividad física en el adulto mayor es importantísima dentro de nuestro foro latino caribeño tenemos una participante que es Leti Romero ella es miembro de la sociedad de gerontogeriatría y va a dar un taller que se llama Renacer especialmente para el adulto mayor como a través del ejercicio renacemos como a través del ejercicio podemos sentir que estamos vivos que hacemos una nueva actividad y que bueno podemos darle sentido a nuestra vida dentro de este foro latino caribeño tenemos esa intención todos los puntos que ustedes han tomado el día de ahora los han tocado desde la motivación el reto la intención de me atrevo no me atrevo me da miedo todo eso es proceso emocional todo eso es proceso psicológico ese es de lo que el psicólogo del deporte aborda las emociones las cogniciones y todo el proceso interno que se relaciona a través de la actividad física entonces desde la perspectiva del deportista del entrenador del padre de familia de los mismos familiares de los deportistas como queremos hacer un cambio en nuestra vida darle sentido y si hemos tenido alguna situación difícil el por ejemplo haber pasado por un cáncer el haber pasado por una muerte de algún familiar el que hayan asaltado o te haya robado tu casa lo que te haya sucedido difícil en la vida tienes la oportunidad de recuperarte tienes la oportunidad de ser alguien nuevo y no hay otra mejor manera que a través del deporte y conocerte y desde la psicología y el deporte te damos esas herramientas para que tengas un estilo y una calidad de vida como la que tú mismo estás planteando y como tú lo dices motivar a los demás la motivación también tiene que ser interna si tener algo que veamos desde fuera y que diga eso me gusta así quiero estar pero qué me pasa dentro de mí romper mis miedos romper esquemas y sobre todo romper todos los paradigmas que tenemos excelente bueno pues mis temas amigos ahí está ahí está un buen un buen foro al que podemos asistir al que podemos ser parte de él y sacar herramientas muy valiosas por supuesto para el correr pero me queda claro que esto es para la vida porque muchas de esas situaciones que vivimos como los ejemplos que acaba de mencionar situaciones que a todos nos han pasado que nos han robado que nos tienen algún tipo de situación compleja en nuestra vida la manera en que podemos canalizarla para transformarla en algo positivo entonces herramientas muy valiosas que nos van a servir para los que nos gusta el deporte pero en general para todas las situaciones que la vida nos presenta y bueno pues vamos aquí también con nuestras amigas de la carrera de la afición para que también si son tan amables en recopilar de los puntos más interesantes que puede ser el mensaje para nuestros amigos de C7 Correr si son tan amables en recordarles y repasar un poquito la plana de la carrera claro que sí bueno pues nuevamente Top Sports y Creed Occidente los invitamos a esta carrera clásico de la afición 5 y 10 kilómetros a que se unan este domingo 11 de octubre a que se inscriban su inscripción es el donativo para los niños del Creed Occidente la entrega de paquetes es el sábado 10 de octubre a partir de las 10 de la mañana a las 5 de la tarde tiene un costo de 300 pesos de aquí hasta el 20 de septiembre del 20 de septiembre al 10 de octubre será de 350 y pues bueno la verdad es que lo que buscamos con este tipo de carreras pues son carreras temáticas buscamos la unión de la afición previa al clásico tapatío pues de fútbol pero ahora digamos que es un clásico tapatío de atletismo entonces pues los invitamos a todos los corredores a los aficionados de tanto rojinegros como rojiblancos a que se unan a esta carrera a que apoyen y donen a los niños del Creed Occidente ustedes se pueden inscribir ya en tiendas de Innova Sport en nuestra página www.topsports.com.mx en la página de Facebook carrera clásico de la afición 5 y 10 kilómetros también pueden encontrar toda la información de la carrera y también en la alcance digital como comentaba Vanessa mi compañera de Creed Occidente es muy fácil y ahí podrán ver transparentemente su donativo para los niños del Creed Occidente y que se animen aunque no sean de Chivas o de Atlas el equipo al que le vayan son bien recibidos excelente bueno pues a mí me gustaría así que hiciéramos una invitación general mi estimada Vanessa para que la gente que quiera visitar los Creed pues ahorita platicabas cosas muy interesantes aquí tras bambalinas que yo creo que sería interesante que la gente sepa porque a lo mejor esto lo podrían aprovechar escuelas universidades yo ya estoy pensando que a lo mejor voy a visitarla ahí con mis alumnos por supuesto a ver Vanessa platícanos claro bienvenido muchas gracias pues los esperamos en Creed Occidente como mencionaba ya Jorge tenemos actividades muy padres desde los niños de preescolar hasta adultos los subimos a sillas de ruedas hacemos básquetbol sobre silla de ruedas subir y bajar escaleras talleres de sensibilización pláticas testimonios toda la gente que se quiera unir la verdad es que estando ahí se vive un ambiente muy diferente aquí la idea es que conozcan y a partir de ahí ya se creen su propia perspectiva de lo que es nuestra fundación de lo que son nuestros centros de rehabilitación y sobre todo pues que que puedan apoyar a tantos niños a los niños les encanta que los visiten entonces la verdad es que estamos ahí abiertos pueden hablar al centro de rehabilitación agendar un recorrido o con nosotros en relaciones públicas o en recaudación con muchísimo gusto los vamos a atender muy bien bueno pues vamos a dar salida a sus últimas llamadas y vamos a pasar a la rifa de las cortesías para que todo mundo pare oreja se ponga bien atento y vamos a ver quiénes son los cinco afortunados pero las últimas llamadas y contactos que recibimos son los siguientes Jesús López aquí por Facebook nos pide que lo incluyamos para las chivas Rafael Cervantes saludos a todos excelente programa participa por la cortesía de chivas claro que sí Esquivel Macías Ramiro Esquivel Macías participa por la cortesía de chivas como buen chivista y pregunta si pudieran considerar el realizar una carrera netamente infantil ¿qué les dicen ustedes? Pues mira esta carrera aceptamos a si se quieren inscribir niños, adultos, mayores son bienvenidos la verdad es que también nos acompañarán niños del CRI de Occidente estarán ahí presentes correrán una parte de de esta distancia entonces adelante son bienvenidos todas las personas inclusive aunque no lleguen a ganar en tu programa la cortesía pues los invitamos a que estén en Facebook y pues se unan ahora sí que a la carrera muy bien Marisol Romo la invitamos para la cortesía de las chivas y José Salvador López para la del INSE bueno vamos rapidísimo por la rifa de cortesía vamos con las del Atlas a ver si son tan amables sáquenme las dos del Atlas está una de una vez ahí las dos a ver ¿cuáles son? son dos dos chicas Tania a la torre y Verónica a la torre muy bien las tomo así que aquí para las de las chivas vamos las del Atlas perdón vamos con las de las chivas a ver ahí están dos muy bien ahí están ¿quiénes son? aquí tenemos a Ramiro Esquivel ajá y a Ramón Esquivel ellas son de chivas Ramiro Esquivel ay no pusieron que ser el mismo entonces vamos a sacar otro más a este a ver aquí tenemos a Jesús López Jesús López lo tenemos como ganador de la cortesía de las chivas aquí se las pasamos las dos de chivas vamos con la del INSE que es solamente una muy bien y del INSE ¿quién ganó? es Manuel Marca Marca Manuel así es que lo tengo aquí por Facebook él es el ganador de la carrera del INSE y bueno pues ya no me resta más que agradecerles a todos ustedes el favor de su atención y los esperamos Dios mediante en ocho días en este su programa C7 Correr C7 Correr C7 Correr C7 Correr